Feliz y agradecido por estar acá con cada uno de ustedes. Feliz de poder estar compartiendo parte de mi experiencia, parte de los resultados, parte de todo este foco que nos ha traído a poder lograr resultados impresionantes para muchas personas dentro de la industria, pero acá en MIND lo estamos haciendo que esto sea una normalidad. No sé si usted se da cuenta del nivel de historias de éxito. No sé si usted se da cuenta del nivel de crecimiento que tenemos en nuestra organización, el nivel de liderazgo, el nivel de personas. El nivel de enfoque. Hoy día vamos a estar hablando muchísimo acerca de eso porque queremos compartir contigo parte de la visión y lo que ha llevado a que nosotros podamos estar construyendo un negocio en estos momentos que permita que no solamente nosotros estemos viviendo 100% de Internet, sino que otras personas más en diferentes lugares del mundo también lo están haciendo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cris Olaves. Muy rapidito, tengo 30 años de edad. Ahí se me tropicó algo de repente. Llevo ya algunos años siendo redes de mercadeo. Me dedico a tiempo completo a esto. Vivo de mi pasión. Llevamos ya más de 5 años con mi pareja que es Daniela Urra, que por favor me ayuden a enviarle muchos cincos a través del chat, que ha sido el pilar fundamental de todo el éxito y resultado que tenemos dentro de nuestra organización. Nosotros iniciamos esto estudiando en la universidad. No hablo de esta empresa que es Mind, sino que nuestra carrera es la industria de redes de mercadeo. Comenzamos ya hace 13 años, el 2011 específicamente, y en ese proceso nosotros no nos conocíamos, de hecho, con la Dani como nos conocemos ahora, sino que un año más tarde después ya empezamos a tener algo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Daniela es mi primera firmada desde esa época que todavía se mantiene hasta el día de hoy. No es que es la primera que me firmé, pero de ese grupo de las primeras personas de mi primera época de redes de mercadeo, es la inrajable del proceso y es la que se ha mantenido al día de estar construyendo cheques de sobre los 100 millones de pesos chilenos en estos últimos tres años. Me siento feliz y agradecido de poder tener estos resultados, de poder compartirlos contigo, y hoy día voy a hablarte de un tema puntual que a nosotros nos ha llevado a tener resultados. En algún momento de nuestra carrera nosotros no estábamos siguiendo un sistema, creíamos que éramos lo suficientemente genios e inteligentes para poder crear nuestro propio sistema de redes de mercadeo sin nunca antes haber tenido resultados. Y de eso te quiero hablar hoy, de nuestros errores y cómo esos errores nos quitaron ocho años de carrera. Y en estos momentos quiero compartir contigo esto para que no pierdas el tiempo que nosotros perdimos, en el cual, en estos ocho años, vimos morir a muchas personas porque no tuvieron tampoco la capacidad de resistir los altos y bajos. No queremos que eso suceda contigo. Por eso llevamos tres años y medio construyendo dentro de Mind. Llevamos cerca de siete u ocho años construyendo de la mano junto con Daniel Cueva. Y cuando empezamos a trabajar con Daniel, y aquí es un punto importante, nosotros veníamos de estar quebrados. Daniela estaba trabajando a tiempo completo como psicóloga, 45 horas semanales en la Universidad Bio Bio. Ella, no sé si conocen su historia, ella trabajaba a tiempo completo como psicóloga. Y por otro lado, yo en la casa me dedicaba a poder estudiar, poder aprender, hacer el negocio en esa época, el 2018, y poder levantar un negocio. Fue la estrategia que hicimos nosotros como trabajo en equipo. Por un lado, una persona tenía la necesidad de poder trabajar para poder cubrir lo básico de la casa. Y por otro lado, yo me enfocaba en estar construyendo en los excedentes. Nos tomó este plan de trabajo un año y medio. Y para marzo del 2019, abril del 2019, después de una convención que volvimos a Chile, Daniela presenta su carta de renuncia. Nosotros ya por red ganábamos el doble de lo que ella se ganaba. Ella ganaba mil dólares al mes en ese momento como psicóloga a tiempo completo en la Universidad Bio Bio. Y por otro lado, por red, ya estábamos haciendo dos mil dólares mensuales. Y eso ya lo llevábamos haciendo por varios meses consecutivos. Es un mensaje. Nosotros no nos fuimos a tontas y a locas a poder decir, ¿sabes qué? Nos vamos a dedicar 100% a esto y estamos quebrados y vamos a vivir de lo que podamos. No, tuvimos una estrategia que en ese momento nos dolió. Y por eso llevó a que fuera corto. Lo digo porque se me han acercado a personas en esta última semana con el cuestionamiento si es que dejan lo que vienen haciendo y se enfrentan a hacer un negocio desde cero sin tener experiencia y resultados. No es la lógica, nosotros no lo hicimos. Nosotros teníamos alguien que trabajaba, el otro se dedicaba al negocio y cuando hicimos el doble de ingresos recién esa persona presenta la carta y nos dedicamos tiempo completo. Por favor, envíemos un 5 a través del chat si entiende esa lógica. Nosotros jugamos a la segura, jugamos a largo plazo, hacemos lo que otras personas ya han hecho y no nos queremos poner a inventar cosas. Ya habíamos inventado muchas cosas hasta ese momento. Daniel nos dio esa recomendación, nosotros seguimos sus pasos y un año más tarde, desde el primero de mayo del 2019 hasta la fecha llevamos 5 años y medio viviendo 100% de internet. En ese proceso se une una exquisitez de líderes dentro del equipo que hoy día tienen resultados desde los 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 y 30.000 dólares mensuales y usted se ha unido dentro de todo este proceso desde el 2018 hasta ahora que es nuestra última etapa en donde lo único que hemos hecho ha ido cada año a tener más crecimiento que el anterior. Usted está dentro de una organización que está en constante crecimiento en donde nos enfocamos en las personas en donde queremos sacar el máximo potencial tuyo en donde te instamos a que te eduques que es lo que te decimos siempre. No basta solamente con ganar dinero necesitas ir por más cosas dentro de tu vida y una de esas especialmente es tu crecimiento personal audios, libros, eventos, reconocimiento y relaciones y el mensaje que te traigo hoy es como nosotros hemos sobrepasado todo este proceso para estar ganando cheques por sobre los 30.000 dólares mensuales. Ahora, quiero preguntarte ¿te interesaría en algún momento de tu vida vivir con cheques por sobre los 30.000 dólares mensuales? ¿Te gustaría aprender cómo se hace eso? ¿Te gustaría aprender parte de los puntos más importantes que hemos vivido en nuestra carrera? Hoy día te voy a tragar tips poderosísimos y te quiero también decir que lo que te voy a hablar hoy día no me lo inventé yo lo traigo de otro mentor y te quiero compartir el audio de donde me inspiré para que lo puedas tener para que lo puedas escuchar si alguien con iniciativa y liderazgo puede compartir este audio en los grupos de WhatsApp se lo agradecería este audio se llama Enfoque es de Luis Carrillo una leyenda del Network Marketing y si hay alguna persona de buen corazón con iniciativa y liderazgo le agradecería que pueda compartir en los grupos de WhatsApp este tremendo audio entonces ya en vista de que les di toda esta introducción y faltando una persona no voy a no ahora faltan si falta una persona para que iniciemos la sesión como corresponde nos vamos a compartir pantalla para ir con todo Correa va a ser millonario que cosa más grande si tu tío ¿verdad? tu tío y bueno vamos a comenzar deberían ya estar viendo mi pantalla lo que les voy a pedir le pedir le pedir lo que les voy a pedir ahora es que de inmediato necesito ver en las pantallas que usted está con papel y lápiz saca a Tartiro el papel y lápiz saca a Tartiro la sabalía ya perfecto perfecto ahí estamos bacán porque hoy día te voy a hablar de algunos tips poderosísimos que a Daniela conmigo como pareja nos han llevado hoy día a tener una familia que está viviendo de los ingresos residuales sé que hay muchas personas que se inspiran de cómo puedo hacer que esto sea más familiar de cómo puedo hacer que la base más sólida de mi equipo sea en base ese pilar con el cual comparto sé que hay personas solteras acá en la sala no se desanimen si usted se sigue desarrollando el día de mañana usted va a tener a esa persona que espera pero si usted está en estos momentos con pareja lo que te puedo decir es que sí se puede construir y hay que tener mucha comunicación y sobre todo sin duda alguna mucha paciencia así que desarrolle sus habilidades blandas de todo corazón lo más hermoso que usted puede hacer es tener éxito en esta industria para poder vivir ese éxito con su familia el dinero es fundamental obviamente para poder desarrollarlo pero si no fuera porque tuviésemos libertad financiera créanme la paternidad hubiese sido mucho más complicada para nosotros el poder mantener una casa el día de hoy habría sido mucho más complicado sin mentirles nos subió la luz como nunca antes el mes pasado pagué casi 700 mil pesos de luz y es por el nivel que estamos utilizando acá en la casa porque de verdad en estos momentos a nosotros también nos ha pegado obviamente como a todos pero me imagino la gente que no se gana lo que estamos ganando hay que tener mucha paciencia dice Cami sí sobre todo ahí conozco a mi amigo Ignacio mucha paciencia Cami te miro y te entregamos más paciencia todavía no me quemes puta no tengo ese audio pero bueno te puedo dar entonces vamos a darle con todo hoy día comenzamos la sesión enfoque es lo que vamos a hablar hoy día muchísimas gracias a todas las personas con la iniciativa liderazgo que están compartiendo acá estamos con la sole también buenísima la clave del éxito en tu negocio se llama enfoque muy importante y aquí obviamente vamos a ir hablando acerca de estos puntos que son los más interesantes de esta llamada primero vamos a partir con algo claro usted necesita tener un punto final a donde quiere llegar si usted ha leído algo de literatura Napoleon Hill que es un autor que sigo muchísimo se lo recomiendo en su libro piensa y hágase rico en el capítulo 2 que se llama deseo él tiene 6 puntos que son los 6 pasos prácticos para que usted convierta todo lo que desea en materia física a lo mejor de repente me va a escuchar que hablo cosas muy locas estoy loco para que usted lo tenga en consideración para que no le vengan a contar cuentos y de verdad que pienso ya fuera de la caja hace algunos años y te voy a hablar de algunas cosas que yo creo y algunas otras cosas que estoy testeando obviamente pero si es importante que tenga en consideración que si quieres lograr cualquier resultado en tu vida necesitas primero saber cuál va a ser el punto final y en este mismo instante lo que voy a hacer es que les voy a dar 30 segundos para que en su cuaderno escriba lo que usted quiere lograr junto con este negocio no con los servicios con el negocio póngase la super capa de super héroe de su familia y con esa super capa de super héroe determine con el negocio de redes de mercadeo cuál es su objetivo principal cuál es tu objetivo claro y una vez que lo tengas claro me envías un 5 a través del chat solamente una vez una vez que lo tengas ya escrito este es un trabajo personal no vamos a hacer que se lo escribas ni se lo muestre a nadie este trabajo es tan importante como es tu futuro así que tómatelo con seriedad si ya lo tienen escrito por lo menos lo que habla Napoleón Gil por lo menos deberías tener claro cuánto quieres ganar en los próximos 6 meses a 5 años en ese marco de tiempo en segundo lugar debes estar dispuesto a hacer cambios o dispuesto a hacer cambios eso quiere decir que voy a estar dispuesto a ver menos televisión voy a estar dispuesto a ver menos horas de rails o de tiktoks o menos videos que sean que no me llamen a poder crecer voy a darle menos tiempo al entretenimiento no hablo que lo quite porque si no vamos a perder el sentido también de todo lo que estamos haciendo pero voy a reducir drásticamente los tiempos que no son tan productivos para que mi negocio pueda florecer en base de enfoque entonces vamos al primer punto que es este ya una vez que lo notaste hay que tener una visión clara en esta visión clara lo que tú quieres lograr va a ser lo cual te va a mover envíame un 1 a través del chat si es que escribiste algo que tiene relación con tu familia por ejemplo un 1 a través del chat si escribiste algo que tiene que relacionarse con tu familia envíame un 2 a través del chat si tiene que ver con algo que tú personalmente quieres lograr y ojo es súper válido todo lo que podamos anotar acá en tercer lugar punto 3 envíame un 3 si es que estás pensando en estos momentos en la necesidad de dinero y estás haciendo esto porque únicamente necesitas dinero que también es válido un 3 si solamente pusiste que era por dinero envíame un 4 a través del chat si es que anotaste tu foco principal el hecho de ayudar a otras personas generalmente podemos ver estos primeros 4 que te he hablado hay un par más igualmente que también se van dando pero todos tenemos algo que nos mueve son las 10 26 de la noche de un día sábado en el cual hay elecciones presidenciales elecciones parlamentar no parlamentaria mierda estoy hablando en el cual hay elecciones no voy a ponerle apellido y usted en vez de estar hoy día haciendo otras actividades que usted sabe que la mayoría de la gente está haciendo usted sigue enfocada en su negocio eso ya habla muy bien de ti y quiero que a través del chat nos enviamos muchos 5 para poder aplaudirte a ti por estar hoy día acá en esta sesión por estarte entrenando versus otras personas que prefieren estar haciendo otras cosas a esta hora en la noche esto es enfoque ¿y cuánta gente tenemos en sala? 111 personas en la sala en estos momentos enfocadísimos y poder seguir creciendo ahora el tener una meta no es todo lo que dice Dexter Jagger es que necesitas permanecer en el tiempo para poder lograrlo eso es persistir mantén la vista en el objetivo incluso en momentos difíciles y ahí es cuando se hace complicado esto es muy importante que es lo que te voy a decir ahora es súper sencillo poder enfocarte cuando todas las cosas salen bien pero lo que te hace grande es poder mantener el enfoque cuando las cosas no están tan bien eso te va a hacer pagar más de lo que hoy día te estás ganando y si te hace lógica obviamente es para poder entenderlo ten metas metas específicas que sean lo suficientemente grandes para que te motiven y lo suficientemente pequeñas para que tú veas que son cercanas necesitas creer que dentro de un marco de tiempo entre 6 meses a 5 años puedes lograr esto que te has planteado vamos al siguiente punto constancia y disciplina diaria hay una fórmula para poder lograr resultados y esto significa hábitos usted necesita incorporar hábitos dentro de su agenda de prioridades usted necesita tener una agenda en partida si usted está recién comenzando usted necesita una agenda y la única cualidad de su agenda es ordenarle a usted su día para saber cuáles son las prioridades dentro de su día si usted no organiza su agenda usted va a dejar que alguien organice su agenda por usted o sea si usted no toma el tiempo para poder lidiar su agenda alguien va a darle una agenda a usted contratándolo vas a trabajar para tu agenda o vas a trabajar para la agenda de alguien usted decide quieres trabajar para ti o para otro te leo a través del chat quieres trabajar para ti o para otra persona esta frase la aprendí de Eric si no quieres trabajar para otra agenda necesitas trabajar para la tuya por consecuencia tu agenda es prioritaria en tu agenda aparece lo que tú necesitas desarrollar para lograr estos resultados que acabamos de plantearnos anteriormente y en esta agenda lo que dice Kevin Trudeau por ejemplo es que nosotros vamos a establecer primero por ejemplo para mañana si es que todavía no tiene su agenda cuadrada para mañana usted va a establecer cuáles son sus prioridades qué es lo prioritario para mañana cuál es la prioridad de mi vida mañana que sí o sí tengo que sacar mañana tengo que crear contenido tengo que planificar llamada con mi equipo llamada con mi patrocinador con mi upline con la persona que me ayuda si pasas más de una semana sin trabajar en apoyo con la persona que te está ayudando y no estás avanzando es una flag una red flag una bandera roja es muy importante que tengas dentro de tu agenda comunicación ascendente y comunicación descendente dentro de tu línea de patrocinio así como también es tan importante que dentro de tu agenda y lo vuelvo a repetir haya una prioridad por ejemplo hablando de tres cosas que son prioritarios dentro de tu agenda para ti quiero leerte a través del chat cuáles son esas tres cosas prioritarias que van sí o sí mañana en tu agenda qué es lo que es prioritario para mañana para ti tres cosas solamente no les voy a hablar de más mañana es domingo se casan los gringos decía mi mamá con una gitana y no voy a seguir porque después se pone muy ordinario el cántico de mi mamá grabar contenido agendar llamada uno a uno subir contenido crear contenido presentar cerrar seguimiento exacto en la que se la sabe taller buenísima llamada de cierre grabar tremenda stefis por eso la vemos que está próxima a 30k subir reels presentar cerrar prospectar invitar presentar y cerrar a mí también me encantaban ese dice prospectar presentar y cerrar llamadas uno a uno cerrar seguimiento subir contenido confirmar las llamadas del lunes revisar seguimientos ir a cumplir ir a cumplir como vocal de mesa también poder escuchar audio con un oído un día veía unos que estaban acostados sobre las mesas yo fui a cerrar la mesa el día fui el último de mi mesa si no no ibas a votar mañana me estoy yendo en la mañana Santiago continuar buscando prospecto y seguimiento crear contenido prospectar invitar seguimiento crear contenido llamada de cierre entrenamiento OK ahora pregunta importante esto que vas a hacer mañana que acabas de escribir te acerca o te aleja a tu objetivo principal ¿qué simple son las preguntas que estamos haciendo? no sé si alguien se ha dado cuenta ¿qué simple es lo que estamos hablando? ¿pero qué importante es para nuestras carreras? es fundamental los pasos pequeños que habla acá y que nos recuerda también que un elefante no se come de un bocado sino que te vas comiendo de bocado a un bocado para comerte algo grande lo mismo ocurre con un gran negocio no puedes empezar de cero y la siguiente semana tener un negocio multimillonario no te va a dar para poder resistir el crecimiento así como también tienes que irte preparando en el proceso con estos pasos pequeños las actividades básicas que uno debería tener dentro de su agenda son las actividades de network marketing es lo que se entrena todos los días de lunes a sábado a la una del mediodía son habilidades para formarnos como profesionales en network marketing si hay un libro que te pudiese recomendar que resume la mayoría de estas habilidades se llama GoPro de Eric Worre te lo recomiendo es un libro básico de la biblioteca básica de alguien que se quiera convertir en una persona empresaria y libre financieramente en redes de mercadeo y si quieres profundizar un poquito más este fin de semana hay un documental de Eric Worre también con redes de mercadeo esto va a elevar a tope tu creencia se llama Rise to the Entrepreneur que es el alzamiento de los emprendedores si alguien lo encuentra por ahí lo puede compartir también se lo agradecería es un documental que va a aumentar tu creencia y que te vas a dejar mucho más claro porque las acciones diarias aunque no veas el fruto inmediato te van a llevar a grandes resultados el segundo foco es algo que habla Luis Carrillo que es la persistencia él le tomó él lo decía me tomó un año y medio firmar a mi primer directo que fuera una persona con resultados un año y medio para firmar al primer directo de la ola y no te hablo de que fue la primera persona le tomó un año y medio para firmar a la primera persona que hizo algo dentro de su negocio un año y medio y él después explica una vez que creció se rajó se fue del negocio y él tuvo que empezar a volver a reconstruir y usted quiere lograr resultados multimillonarios en tres meses estás construyendo un negocio la construcción se hace de persona a persona las relaciones toman su tiempo obviamente podemos acelerar las cosas y hacer mayor cantidad pero en algún momento tienes que tener soporte de algún lado para poder crecer y poder desarrollar esto en el tiempo si te especializas en una cosa va a dejar de la otra por eso el sistema educativo es tan importante y por eso tener tan claro también lo que estamos haciendo la persistencia es el enfoque a largo plazo de las cosas que nosotros estamos enfocándonos la consistencia garantiza el éxito a largo plazo incluso sin resultados inmediatos ¿crees cómo se llama? Rise Rise creo que te lo voy a escribir acá es Rise to the entrepreneur no sé si lo escribí bien Rise to the entrepreneur around the world la cambio a los grupos tremendo muchísimas gracias y por último un hábito de éxito que es de los básicos lo tenemos anotado acá en pantalla es que dedicas entre 30 a 60 minutos diarios a prospectar o hacer seguimientos este es un básico la mayoría de las personas que se van a firmar dentro de tu negocio son las personas que van a estar en el proceso llamado seguimiento ahí es donde está la magia de las redes no en que le presento y lo firmo ojalá que ocurriera así siempre pero eso no ocurre normalmente básicamente el 80% de las personas se firma en una etapa posterior a que tú le presentaste la oportunidad esa etapa se llama seguimiento ahí es donde los profesionales nos hacemos expertos obviamente nos hacemos expertos presentando y queremos venderle a la mayor cantidad de personas es un obvio pero no voy a esperar porque eso te va a dar ansiedad no voy a esperar firmármelo a todo en la primera o sea tienes tu primera cita y ya quieres meterte en la cama de esa persona en la primera en la primera cita no funciona así necesitas ganarte la confianza ya hay personas que van a necesitar ganarse más confianza ya hay personas que van a tener van a ser más confianzudas de inmediato porque te conocen desde antes a lo mejor pero no esperemos que sean dos cucharadas y a la presa como decían por acá en el sur sino que tienes que ir directamente a poder construir una relación y el hábito se construye poder prospectar y hacer un seguimiento completo a través del proceso donde la gente está tomando más información es importante usted puede acelerar el cierre usted puede hacer varias estrategias pero si la persona no confía en usted la persona no se va a firmar compromiso con el negocio y el equipo estos tres puntos son fundamentales también hay una prioridad absoluta si tú quieres que tu negocio salga adelante por ejemplo usted conoce algún emprendedor por ejemplo alguien que monta su propio local local de comida rápida que en sus primeras dos semanas se va de vacaciones cuando su negocio recién se está montando acaban de iniciar actividades están abriendo los arriendos pagaron el mes de garantía pagaron el mes en curso a lo mejor se puso complicado el arrendatario y le pidió dos o tres meses más para poder decir que tiene algo asegurado tuviste que hacer una inversión previo para las maquinarias del local tuviste que comprar los suplementos si no hay un compromiso ¿qué crees tú que va a pasar si esa persona se deliga a ese negocio? ¿ese negocio tiene éxito o no? reconoce tu negocio como una prioridad es una prioridad envíame un 5 a través del chat si hoy día tienes pareja un 2 si esta persona está escuchando contigo ahora porque te voy a comprometer esta persona está contigo ahora ay 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 esto les va a gustar si están con su pareja mírenla en estos momentos y dígale soy 50% fiel a ti y creo que continuemos la relación ¿qué crees tú que te va a decir? ¿no le quemé? ¿van a llegar los palmetazos por ahí? ah no estoy compartiendo sonido ¿o sí? creo que sí no estoy compartiendo sonido ahora sí ¿qué va a llegar de vuelta? dígale a la persona soy 90% fiel a ti tú me das el 100% ¿o no? ¿y qué es lo que va a hacer usted? en ese momento se sintió el verdadero ¿qué es lo que va a pasar? ¿esa persona tú crees que va a querer continuar contigo de aquí en adelante? si no es tu si tú no es tu prioridad pregunta importante ¿tú quieres estar con alguien que no eres su prioridad? y si tu negocio no es tu prioridad ¿qué es tu prioridad? ¿realmente tienes metas y sueños para poder mejorar tu estilo de vida actual? ¿puedo tener un negocio exitoso si no estoy comprometido al 100%? bueno hay 5 personas que están acá en la sala las demás personas no sé si están ¿cree usted que se puede comprometer para poder lograr 10.000 dólares al mes como lo hacen ya las personas que se ganan o que nos ganamos arriba de 10.000 dólares mensuales? ¿usted cree que le damos un compromiso medio o estamos hasta las patas comprometidas? ¿te cree que se puede ganar 30.000 dólares al mes dándole un 50% de enfoque a su negocio? 2 a 4 años para poder construir tu libertad financiera 2 a 4 años 2 a 4 años de enfoque 2 a 4 años de todas maneras ese tiempo va a pasar pero no pero no seas como ese tipo de personas que ve como nosotros seguimos progresando y ellos siguen quedando donde están este último mes me ha pasado con 3 personas especialmente que quiero mucho que son amigos de años y que me han dejado mensajes hermosísimos amigos que estuvieron con nosotros antes y nos dicen Chris yo veo como ustedes avanzan veo como las personas que tuve en mi equipo se estancaron veo que yo me estanqué y eso hizo que la gente que me seguía se estancara y me arrepiento del tiempo que pasé por fuera y los veo hoy día y yo podría ser una persona ganando 10.000 dólares al mes me lo dijeron la semana pasada usted ve hoy día que hay resultados pero hubo un momento en el cual nosotros no teníamos ningún resultado y lo único que teníamos era tiempo y enfoque Javier viene de esa época con nosotros Daniela está de esa época con nosotros no teníamos en la casa invitábamos a la gente y lo único que tenía para invitarle a Javier era Café Nescafé y T-Club y unas galletas carioca y serranita que iba se las sacaba porque tienen negocio al lado el Javi nos pasaba lucas de hecho que importante se me había olvidado el Javi nos ayudó el Javi era el que ahí en ese momento era el Big Boss pero muy pocas personas saben que nosotros iniciamos de esa forma y se lo digo probablemente usted no está en su mejor situación pero lo va a estar tenga fe en su proceso qué importante es poder tener un círculo de apoyo como Javi que tuvimos ojalá tú tuvieras un Javi en tu vida pero puede ser tú también ese Javi para otras personas ayudándole a otras personas que paguen sus cuentas tus cuentas van a estar cubiertas si usted prioriza su negocio va a hacer que su negocio crezca si usted crece va a inspirar a otras personas qué es lo que pasa hoy día con nuestro proceso nos llegan mensajes también con la Dani oye qué bonita su relación qué bonito lo que hacen qué bonito esto qué bonito la familia y sabes qué sé que hay muchas personas que están viendo lo que nosotros estamos haciendo y sabes qué eso también van a haber personas que van a estar inspirándose hoy día con tu historia de éxito por cómo lo hiciste y cómo lograste salir adelante y obviamente los momentos difíciles son los que van a hacerte cantar más gloria que fome sería poder decir me gano un millón de dólares mensual y se me hizo súper sencillo me tomó un año me firmé 4 o 5 personas y ellos hicieron gen un millón y yo hoy día soy un gen un millón residual qué sencillo sería pero en la realidad de juego eso raramente lo vamos a ver desarrollo personal y esta es una de las cosas que enfatiza Luis Carrillo en este audio que se llama enfoque usted realmente quiere lograr resultados grandes necesitas enfocarte en un punto en esencial tu desarrollo personal tu autoestima es fundamental tu autoestima es lo que te va a hacer salir adelante en lo cual más le he dado en mi proceso ha sido en mi autoestima yo no creía en mí como lo creo el día de hoy y hoy día estoy seguro que no estoy ni siquiera al 1% de lo que voy a creer en una década de lo que yo puedo lograr y sabes por qué se trata ese nivel de crecimiento en mi autoestima porque he martillado y lo he puesto contra un rincón a todos esos pensamientos de escasez les doy duro a través de qué de mi disciplina audios libros eventos reconocimientos relaciones estoy inserto dentro de un sistema del éxito he aumentado mi autoestima vertiginosamente cada año cada año creemos que podemos lograr cosas más grandes y esto es importante porque usted también está en este proceso el resultado más grande lo va a ver en usted el resultado más grande va a ser su éxito personal como persona no el dinero como usted crece como se relaciona como sonríe como vive como canta como silba todos los días por eso es tan importante audio 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 Luis Carrillo dice casete 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 libro 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 punción 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 seminario 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 y es lo que te dice es que necesitas tener una disciplina persistente en el tiempo en ti porque lo que va a hacer que tú logres ganar más dinero y que tengas una vida más próspera es que tu mentalidad se expanda rompas paradigmas crees unas nuevas ideas y te transformas en una nueva persona es como romper el músculo esto no va a ser de un día para otro necesitas entrenarlo todos los días el cerebro es un músculo lo vas a trabajar como tal a medida que estás trabajando el músculo el músculo se va a desarrollar a medida que no desarrolla el músculo el músculo no se va a desarrollar y se va a atrofiar mantengan su brazo pegado a su cuerpo por un mes amarrado y se van a dar cuenta que el brazo se va a atrofiar lo mismo pasa con tu mente si no desarrollas diariamente tu mente te vas a atrofiar ve a toda la gente que el día de hoy se educa solamente con la televisión ve a toda la gente que cometió errores por haber seguido lo que decían los políticos o por lo que decía la televisión en el 2020 cuánta gente el día se arrepiente de haber seguido las sugerencias que ellos decían que era para nuestro bien bueno la gente que se educa no cae en los cuentos de la política no cae en los cuentos de la propaganda pública porque tienes más capacidad de poder entender de por qué estas personas te están recomendando de que te pongas cosas experimentales por decir algo hoy día hay mucha gente que te dice sigue dándole con el dólar pero la semana pasada el BRICS acaba de sacar una nueva moneda que está respaldada en oro ¿qué cosa? o sea ¿todavía quieres seguir abrando en pesos? ¿todavía crees que la economía en dólares es la que va a seguir adelante? si no te educas ¿qué es lo que va a pasar? vas a ser parte de lo que meten las crisis a toda la manada y no es por denigrar al contrario te estoy enalteciendo usted se está dando cuenta de algo que las otras personas no se están dando cuenta no es porque seamos más inteligentes es porque tenemos información distinta y ese tipo de información incluso te puede salvar la vida porque puede salvar tu salud puede prevenir otras cosas puedes tener recursos para poder tener la alimentación necesaria puedes tener los recursos para moverte de tu casa a otra puedes tener los recursos para poder darle la mejor alimentación a tus hijos el mejor vestuario no vestirlos en plástico sino que vestirlos con elementos orgánicos no darle alimentos que vengan con neurotóxicos sino que alimentos orgánicos no meterlos a un sistema de formación de esclavos tradicional como tiene el sistema tradicional educativo sino que darle otras libertades que nosotros no tuvimos eso te lo da la libertad de tiempo y el dinero ¿ustedes creen que eso no puede ser digno para uno como ser humano? ¿no es que estemos pensando en comprarle la joya más grande o el vehículo más caro o la casa más lujosa? estamos pensando en las cosas que realmente van a dejar legado a largo plazo obviamente vamos a poder comprar todas las cosas materiales que queramos porque abunda el dinero pero el punto esencial hoy día es ¿por qué te estás moviendo? ¿por qué integras lo que integras dentro de tu agenda? ¿por qué el día de mañana probablemente hay más horas libres que horarios de producción dentro de tu agenda? ¿por qué en las noches estás dejándolo para hacer otras cosas? no te estoy haciendo un cuestionamiento desde mí hacia ti quiero que tú te lo hagas contigo mismo es lo que yo lucho todas las noches antes de irme a dormir no puedo estar tranquilo yéndome a acostar sabiendo que hay cosas pendientes que me están acercando a mi meta principal y no la estoy haciendo no puedo dormir tranquilo y si usted de repente me manda un mensaje y le responde a las 3 o 4 de la mañana es porque no puedo dormir porque estoy obsesionado con esto si no te lo mostrar de esta forma lamentablemente no te lo puedo decir de otra forma pero estoy obsesionado con mi desarrollo personal de verdad que sí y te lo puedo demostrar y te lo muestro en el tiempo mañana estoy tomando un vuelo aéreo y voy a estar una semana en Chicago estoy invirtiendo en hoteles estoy invirtiendo en alimentación en Estados Unidos estoy invirtiendo en vestuario me estoy quedando en el mismo hotel del evento estoy entrenándome de la mano con un empresario multimillonario que es Kevin Trudeau que en un año vendió más de 80 millones de dólares que en un año su libro vendió más que Harry Potter o sea estoy invirtiendo en alguien que realmente me está entregando algo estoy invirtiendo miles de dólares en mi educación y no es por decirte hoy invierta más dinero no te estoy diciendo que tienes que invertir en tu educación al nivel de ingreso que tienes quieres educarte el día de mañana con un no sé con un Tony Robbins que me encantaría necesito hacer más dinero no sé si sientan la lógica pero para mí es una necesidad hacer dinero para poder pagar mejores entrenamientos porque es una prioridad para mí poder avanzar en mi negocio esto hace que tú quieras invertir en tu educación la prioridad estoy priorizando mi negocio porque sé que puedo ganar 60 mil dólares al mes y sigo metiéndome información para poder comprender cómo puedo llegar a 60 mil residuales qué importante es poder mostrarte esto no es que me pagué un curso solamente sí te puedes pagar cursos a tu nivel pero a medida que quieres lograr más resultados necesitas ir por la información que te va a diferenciar y esa no va a ser la misma que tienen todos necesitas un crecimiento continuo dentro de tu vida necesitas tener recursos a qué nos referimos con esto audios libros y eventos el siguiente gran evento en el cual debes estar es el 7 y 8 de diciembre no hay trance para eso no puedes tranzarlo por otras cosas si tú realmente quieres ir por 10 mil 30 mil 60 mil en adelante no puedes decir sabes que a este evento no voy y voy al siguiente va a estar el dueño de la compañía van a estar los líderes más importantes de toda la marca van a estar los educadores más importantes de Chile van a estar las personas con mayor liderazgo vas a estar tú no te gustaría que te reconocieran con un nuevo rango frente a mil personas en un teatro como la cúpula no te gustaría aparecer en los videos siendo reconocido reconocida frente a tu familia frente a tu equipo bueno eso es influencia positiva tu mejora personal impacta directamente en tu equipo lidera con tu ejemplo y experiencia es súper importante qué tanto quieres lo que te dicen que quieres uy uy vamos a las últimas evita las distracciones envíame un 5 a través del chat si te distraes las redes sociales en estos momentos hay una recomendación que escuché por ahí en un podcast de un señor que se llama Sergio Fernández apaga las notificaciones de tu teléfono que no sean importantes quieres encontrar enfoque una de las principales cosas que hoy día rompe nuestro enfoque son las notificaciones del teléfono necesita darle enfoque a su negocio esta hora me voy a enfocar y esta hora pongo modo no molestar y si quiero recibir un mensaje de alguien que sea importante para mí que lo estoy esperando se pueden crear listas de contactos destacados que solamente los mensajes de ellos te lleguen y todos los demás se filtren en el cual puedo apagar todas las notificaciones de todas las redes sociales al mismo tiempo si para usted eso es una distracción es la fórmula en la cual hoy día una de las tantas obviamente en las cuales puedes la otra es apagarlo ponerlo modo avión no quiero ser tan extremo pero es importante identificar además de las redes sociales quiero leerte a través del chat ¿cuál es otra de tus distracciones actualmente? tomar agüita quiero leerte ¿cuál es otra de tus grandes distracciones en estos momentos? escuchar música el orden de la casa oye eso es una necesidad para hacer más dinero que ya alguien venga a ordenar la casa escuchar la música podemos cambiarlo por escuchar audios dormir es necesario por si acaso necesitas dormir bien para poder estar bien eso es algo que también lo he aprendido en el proceso necesitas dormir bien para estar bien en tu negocio ver videos de noche en TikTok te vas a dormir con lo que estás viendo en las últimas horas de tu noche con eso te quedas eso queda dando vuelta hasta que te despiertas en la mañana ordenar la casa bueno lo mismo hasta que puedas pagar a alguien que lo haga por ti aseo el orden de la casa si es que quita muchísimo tiempo lavar la ropa planchar trapear los trastes en algún momento limpiar la caca del perro del patio si tienes patio los árboles la suciedad si tienes auto lavar los autos mi pareja cuidando al bebé duermo demasiado bueno si es demasiado ya si son 16 horas de dormir ya es demasiado pero si ya son 7, 8 horas estás dentro de la hora bien bañarme bueno pero una vez a la semana no te quita tanto tiempo como dice Dani Cueva que se peló para no perder tiempo lavándose el pelo si pero nunca más devolví a pelearse a ver quiero pagar a alguien que va a ordenar en la casa sabes que no es tan costoso en un principio puedes hacerlo por días puntuales a la semana y luego después por medio tiempo y luego por tiempo completo que es lo que nosotros hicimos en el proceso bueno vamos entonces una vez que identificamos los distractores que es lo que vamos a hacer si reconocemos los distractores un enemigo descubierto es un enemigo casi vencido son palabras de Napoleon Hill si usted si usted identifica lo que le distrae usted puede solucionarlo ¿no? aquí es donde te doy algunos tips si usted hoy día está utilizando inteligencia artificial te voy a dar un tip para que la puedas utilizar a tu favor no sé si alguien quiere eso vamos a ver muy simple usted si no sabe identificar por ejemplo ahí se me salió la sesión ah no ahí estoy muy rápido y utilizando ChatGPT en este caso actúa como experto en priorización de agenda y dime las mejores estrategias para enfocarme cuando mi teléfono me desenfoca de las notificaciones especialmente de las redes sociales me dedico a tiempo medio no a tiempo completo a redes de mercado ¿usted no sabe cómo hacer algo? ya tiene un experto en la palma de su mano que le va a dar las mejores indicaciones de cómo hacerlo bloques de tiempo específico time blocking aplica la regla del 80-20 modo no molestar y silenciar silenciamiento selectivo uso de aplicaciones de enfoque revisa tus notificaciones en bloques programados gestión de prioridades con la matriz Heisenhower refuerza los límites con tu equipo y contactos se los voy a enviar al grupo de 350 y ustedes ahí comparten para los demás lugares ¿alguien cree que puede hacer esto? oye Chris pero yo tengo problemas porque no tengo un mentor en mi lado tengo un chat que es este se los voy a compartir en el wall de 350 en donde ustedes tienen un mentor y aquí está programado con Dexter Jagger entre otras personas más y tú le puedes hacer preguntas como si fuera tu mentor de redes de mercadeo y te va a responder como si fuera John C. Maxwell o como si fuera Dexter Jagger porque tiene cargado a estas personas y a estos autores que yo he venido trabajando entonces por ejemplo si usted quiere preguntar ¿cómo puedo mejorar mi técnica de reclutamiento que está aquí por predeterminado buscando mis conocimientos y aquí te empiezo a dar la idea de esto conecta emocionalmente aplica la ley del tope y el círculo íntimo domina la neuro oratoria actitud y enfoque positivo sé persistente y enfócate en la duplicación practica la empatía y escucha activa seis puntos básicos para el ámbito de multinivel no sé si tengo cargado este con Mind ¿qué sabes del plan de compensación de Mind? ¿puedo hacerte preguntas sobre él? parece que le tengo cargado el plan de compensación si usted no sabe algo acerca del plan de compensación se lo puede hacer preguntar acá así se lo tiene cargado ¿cómo llego a en mil en cuatro equipos? ahí te habla de los mil puntos en línea te habla de los cuatro mil puntos grupal entre otras cosas más tengo cargado para que cualquiera que lo quiera utilizar lo pueda utilizar no sé si esto les viene bien para poder trabajar si usted tiene dudas o consultas y en algún momento por ejemplo no está la persona que te podría ayudar o no tienes una idea de cómo podrías progresar este mismo chatbot lo tengo cargado con los mejores exponentes de la industria de redes de mercadeo en donde usted le puede hacer una pregunta y le responde como si fuera ese mentor está cargado está cargado también Napoleon Hill John C. Maxwell Dexter Jagger Randy Gage entre otras personalidades más en donde tiene una base de datos su libro su entrenamiento y toda la base de datos de estas personas es brutal brutal ahora ¿por qué? ¿por qué te hablo de esto? porque no todas las veces te da el tiempo para poder estar ahí con tu patrocinador o patrocinadora para que esté al pie del cañón ayudándote en todas las actividades y esto es importante que lo tenga en consideración esto también te va a mantener en enfoque si no sabes cómo hacer algo puedes preguntarlo y si tú preguntas por ejemplo una aplicación o una herramienta como esta puedes avanzar muchísimo más rápido en menos tiempo la clave para saber preguntar es hacer cada vez mejores preguntas y saber utilizar la base de la inteligencia artificial que las preguntas que vas a encontrar son la calidad de respuestas que vas a tener entonces entre más te educas con audios libros eventos y todo lo demás cada vez vas a saber hacer mejores preguntas y obviamente te va a dar respuestas más específicas prioriza lo esencial y aprende a decir no no sé si a alguien que le duela decirle no a los familiares a la gente que son sus amigos oye juntémonos este fin de semana no es que no puedo ya pues ven no es ahí así ya llevas dos o tres veces que nos dejas tiradas no es que nos íbamos a juntar que íbamos a copuchar ¿sabes qué? me sé la última copuchita para que venga acá y nos tomemos un tecito o nos tomemos algo aquí para poder compartir aprendan a priorizar es súper importante y por último rodéate de personas enfocadas eres el promedio de las cinco personas que te rodean este trabajo lo hemos hecho muchas veces eres el promedio de las cinco personas que te rodean eres el promedio de las cinco personas que te rodean ¿esas personas están enfocadas en sus metas y en sus sueños? si la respuesta es no ayayay busca tener conexiones valiosas busca personas comprometidas y alineadas con tu misión construye una red de apoyo sólida participación activa asiste a eventos presenciales y online conéstate con otros líderes y aprende de ellos y motivación continua obviamente la motivación es como bañarse la necesitamos todos los días rodéate de personas que te inspiren y te desafíen el entorno adecuado potencia tu enfoque y esto es lo último el cierre el camino al éxito lo que hoy día te estoy invitando es que apliques diariamente todas estas cosas que hemos estado hablando en el proceso te va a llevar a una transformación Robert Kiyosaki en su libro El negocio del siglo XXI dice que uno pasa una transformación pasas de ser una oruga a una transformación a volverte una mariposa ese proceso no es de un día para otro va a tomar un tiempo y en ese proceso vamos a ir cambiando y estructurándonos en una nueva versión nuestra el éxito lo atraes al convertirte en la persona adecuada es lo que dice el señor Dexter Jagger y tu compromiso con tu crecimiento con la organización con tus principios va a llevarte a que puedas lograr todas esas metas y objetivos que te has estado planteando desde ya amigo no sé si hay alguna duda o consulta que quieran dejar a través del chat si este es el chat GPT pagado para quienes están más cerca a mí se darán cuenta que yo utilizo chat GPT prácticamente todos los días y hace que esto agarre mucha más fuerza siempre ¿puedo poner de nuevo lo último? sí voy a poner unos segundos para que le saques fotos ahí tres dos uno ok ok no sé si hay dudas consultas con algún punto de los que vimos ahora recuerden que ya la compra de entradas para el evento del siete y el ocho están publicadas para quienes todavía no lo vean van a ver una estructuración para este evento que es la siguiente para que lo tengan en consideración y no se enreden el día domingo el día domingo ocho es el día principal es un día de día completo pero también hicimos algo especial el día anterior que es el seis el día seis van a ver dos jornadas que son eventos diferentes en la mañana va a haber un evento que es dedicado a e-commerce y en la jornada de la tarde va a haber otro evento diferente no son un evento junto son dos eventos distintos el día sábado en la mañana va a ser de e-commerce y en la tarde va a ser de trading estos eventos son muy muy pequeños en relación al del día domingo y la única forma de acceder al día sábado sea o en la mañana o sea en la tarde que son dos eventos distintos es que tengas tu entrada del día domingo y puedas comprarle al día sábado sea trading o sea e-commerce o si es que compras el pack general en donde te da acceso al día domingo y tú eliges cuál de los dos quieres comprar general si es que quieres general con e-commerce o si es que quieres general con trading chat GPT no sale lo mismo sale 20 dólares al mes creo pero con la versión gratuita ya pueden entrar al GPT que les acabo de compartir que es una aplicación para hacer preguntas a inteligencia artificial ¿qué te recomiendo? asegura tu entrada porque estos dos eventos se van a llenar ya se puede pagar con tarjetas puedes pagar con débito o crédito e incluso se puede pagar con tres cuotas precio contado así que ya estamos con todo y vas a recibir una boleta que va a ser tu comprobante de tu ticket de entrada para este evento así que vamos a darle el día 7 y 8 es diciembre todavía queda un tiempo pero estas entradas van a desaparecer justo antes de que termine noviembre porque tenemos unas sorpresitas asegure la entrada de su equipo también hay un pack promocional para que entren pagando 10 personas pero van a entrar 12 eso todavía está de regalo todavía está funcionando así que asegure las entradas con sus entradas generales si usted está queriendo contribuir un equipo usted necesita llevar de personas de su equipo que hoy día no están a este evento si usted se compromete con 5 o 10 o 15 o 20 personas nuevas que hoy día no estén dentro de su equipo le aseguro que este fin de año va a ser completamente distinto para usted porque su éxito va a depender de la cantidad de personas que estén en estos eventos del 7 y el 8 por eso por ejemplo acá está nuestro hermano y amigo Álvaro Garrido que hoy día no por nada gana 30 mil dólares al mes Álvaro ha entendido desde hace años la importancia de los eventos y desde que empezamos a entenderlo cuando empezamos a construir desde ese momento hasta ahora lo que hemos venido haciendo con Álvaro es hacer evento tras evento tras evento tras evento y ojo no son solamente los eventos grandes también los eventos pequeños son importantes las reuniones en café te llevan a que la gente compre una entrada las reuniones en casa llevan a que muchas personas compren su entrada una presentación online hace que muchas personas tomen la decisión de comprar su entrada usted debe volverse un agente de venta de entradas si quiere progresar en este negocio desde ya familia los dejo hasta acá aprovecha el cierre del ciclo nos quedan prácticamente 5 días para cerrar el ciclo este es tu momento de ir por todo aprovecha todo lo que tenemos para poder lanzar tu negocio aprovecha de trabajar con las personas de tu organización y obviamente nos vamos con todo a poder cerrar el mejor año de nuestras vidas quedan menos de 2 meses quedan 2 meses en estos momentos para cerrar el año ¿qué fue lo que le prometiste a tu familia para año nuevo cuando le estabas dando el abrazo de fin de año comenzando este? ¿estás logrando eso que prometiste a ti y a tu familia? si la respuesta es no te quedan 60 días para poder darlo todo a cerrar el año en lo grande ¿menores de edad pueden asistir? mira si son menores de edad que dependan de su mamá exclusivamente sí pero les vamos a dar ubicaciones que sean en una posición estratégica para que si es que tiene llanto o si es que pasan algunas cosas no distraigan a las personas que van directamente enfocadas a los entrenamientos y si son niños que ya no dependan directamente de la lactancia o de la mamá que estén ahí presentes idealmente les pedimos que no asistan con ellos porque también es un evento donde hay mucho ruido hay muchas cosas entonces se pueden asustar y todo lo demás y van a tener que estar pendientes de ellos más del evento si tienen 14 años ya lo pueden dejar afuera del evento o sea afuera del salón donde están las salas de espera a menos que quieras llevarlo dentro y que entrena y si tienes que pagar su entrada porque va a ocupar una silla si ocupa un espacio y una silla y viene contigo si tiene que pagar una entrada bueno familia lo dejamos hasta acá entonces les dejo un fuerte abrazo muchas bendiciones nos encontramos en la siguiente oportunidad y a darle con todo vamos a ver quiénes son las personas que cierran este nuevo cierre de ciclo con los nuevos rangos y quiénes están cerrando también la mayor cantidad de nuevos rangos dentro de su equipo un fuerte abrazo muchas bendiciones nos encontramos ya para Cachagua para quienes están calificando y si no 7 y 8 de diciembre nos encontramos en Santiago de Chile un fuerte abrazo muchas bendiciones que estén extremadamente bien chao chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo